¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo los tickets de elección que nos los dan ahora, son justo las 4 Así que iba a hacer un vídeo en el que os iba a comentar un poquito pues qué tal son los tickets, qué elegir y tal antes de que la gente los lance y elija el Tuntún Creo que nos van a meter en regalos Si vamos a regalos, sexto aniversario, lanzamiento mundial, regalo de agradecimiento, 50 Dream Boss al todos Bueno aquí nos han dado estas cosas y no veo los tickets, ¿dónde están? Temporada de rango, uy, ¿y los tickets? ¿No nos los han dado? ¿O ha petado? ¿Billete de ruleta S Plus? ¿Dónde están mis tickets? ¿Dónde están mis tickets? ¿Los tickets? Bueno Peña, pues los tickets no estaban, así que me he metido y están en la pool al menos de los tickets que iban a dar Así que os voy a decir que es lo mejor que se puede conseguir más o menos, es lo que en mi opinión sería lo mejor y luego también lanzaré mis tickets Lo que pasa es que está siendo una auténtica vergüenza Bolas de enseño 50, Tamotsus, el emblema y luego los tickets que todavía no nos han dado dependiendo de los días que estés De uno a un año, pues un billete de dos a dos años Dos billetes, tres billetes, cuatro billetes, cinco billetes, no sé si has estado seis años Pues los seis billetes ¿Qué es lo mejor que puede tocar? Dreamfest, tenemos todos estos O sea, vamos a mirar hasta los últimos Vamos a mirar los últimos que pueden tocar Pues la verdad que es una auténtica barbaridad Puede tocar hasta, bueno, de lo mejor que se puede sacar ahora mismo una es la pared de Misaki, diría yo Que es de lo mejor que puede sacar De aquí el tiro de Schneider para el nuevo Schneider En el caso el de Matsuyama, la pared de Ribaul, Roberto y Díaz, bueno Esto sería, lo que pasa es que usables ¿Acaso sería Roberto? Porque Díaz no sirve para nada Pero el resto, los Dream Collection Los Dream Collection, Zedán, Cluibord, bueno, están aquí los del año Gino Nita o Wainan y Vulcan, bueno En Nita la verdad que igual podría La Volensi es la chilena, la de Nita, así que tampoco sirve para eso Eh, ni eso sirve O Wainan y Vulcan Que, pff, necesita poco Y luego los Next Dream, pues están hasta Puah, es que hay muy poca cosa, eh O sea, puedes rascar para arriba Ola apenas igual el tiro cruzado de uno de los Ribauls Era, no sé dónde estaba el Ribaul Pero hay un Ribaul tiene el tiro cruzado del Halcón De lo mejor que puede sacar Si no la defensa también Pero bueno, yo aprovecharía Y los Gachas, vamos a ver hasta dónde están Porque habían dicho que iban a estar todos los Gachas Pero eso de que iban a estar todos los Gachas Era una mentira Bastante cochina Por lo que están diciendo en el Discord Están estos Yo, si fuese vosotros, aprovecharía Para intentar rascar Los Bons de 7% Por ejemplo, el Gakuto tiene el Bon Turam Hyuga tiene Bon también Zlatan, Zanetti tiene Bon Vale, pues es una mierda O sea, los tickets Bueno, gente Pues al parecer No han dado todos los tickets Algunos les han dado unos pocos Han dado como dos o así Así que deberían de dar más Pero bueno Lo que os estaba diciendo la pool Es una auténtica vaina O sea, estos tickets son Un mojón Un mojón tremendo Yo la verdad Lo que recomiendo es Pues bueno, Zanetti y Zlatan Tienen un 5% de Bon Hyuga tiene también Un 7% de Bon, perdón Y Gawa tiene también Un 7% de Bon Y luego tendrías a Xavi Que también tiene 7% de Bon Y poca cosa más El resto, nada O sea, de estos De los gacha Estos son todos inútiles Diría yo Y si Zaki mira igual Por la entrada Para el otro Alguna técnica Pero bueno Los Dreamfest Pues el Roberto Pillaría yo Yo algunas técnicas Lo recomendaría yo Sobre todo Porque de los Dream Collection La verdad que poca cosa Sinceramente Next Dream también No hay ningún así Utilizable El Nita Igual Tienes el regate El Nita Y creo que tenía La volea Uno de aquellos Tenía la volea El Nita también Pues bueno Si tienes el nuevo El Dreamfest Te podría tocar Para la volea O Wairan Vulcan El Nita Dream Collection Rojo también Pero ese no tiene La volea Nada Es bastante mojón Las técnicas Es que Es que nada O sea Yo creo que es lo mejor Que te puede tocar Al final los Dreamfest De rascar La pared de Misaki Por ejemplo Y aquí pues eso Los pases del Matsuyama Tal El tiro para Schneider Si que yo creo que está bastante bien El regate de Santana Es para técnicas O sea Ahora mismo lo único Lo mejor que puedes rascar De los tickets Son tanto los Bonds O Los Bonds O los O las técnicas Entonces Es que Es que horrible Fatul Vale Creo que tengo que ir a la pantalla inicial Para volver a pillarlo Porque no sé que coño está pasando Que me está yendo fatal A ver Y ahora Y ahora me debería En si la cuenta esta Mi cuenta tiene un montón de días O sea Tendría que tener los 6 tickets Pero por lo que sea Me van a dar solo 2 Ah Me han dado solo 1 Ah no 2 me han dado Si A la gente le han dado 2 Entonces Lo dicho Deberían de dar más No sé que está pasando Vale Tenemos aquí Los tickets Aquí está Lo de la pur Que estábamos comentando Aquí es Como funcionan estos tickets Te salen 10 Y eliges 1 O sea Ya vais a ver Que es una barbaridad Ahí Casi 400 jugadores Es una auténtica pasada O sea Yo ahora mismo Para mí Lo que me merece la pena Es O el Misaki Dreamfest Rojo Para pasarle al azul O al que sea La pared Para tener la pared O No sé Es que El resto El Roberto También igual Aún Se puede usar Para el monocolor Verde Algunos Para los monocolor Básicamente O sea Algunos para tener En los monocolor Y algunos que no tengas Porque el resto De los Dream Collection También son Es que no sirve nada O sea Las técnicas también Es que ni el tiro Nada 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 Estoy mirando Y es que Es que nada Es Es una auténtica barbaridad Es de lo peor Que nos han hecho Sinceramente Yo estoy un poco decepcionado Porque pensaba Que iban a venir Al menos Todos los gachas Y nos han metido Hasta el Zenith Y tal La verdad que es Una barbaridad Pues nada Vamos a ver Que nos meten De todos Recordad que mañana Sale el Chubasa Ace Y voy a streamearlo Probablemente Así que Os espero a todos Haciendo un directito Haciendo alguna cosa Vamos a ver Si nos toca algo bueno Vale El Vulcan Dream Collection Viejo Que mojón de tickets Que mojón Mira el Ken nuevo Parada Ultrasonic Aguacadorio Si el Ken Dream Collection Sale bueno Podría rentar Pero es que si no Bueno Misugi Lo que pasa es que las técnicas Son una vaina Buah Vaya tickets De vaina Vaya tickets De vaina Me voy a pillar el Ken Porque Es que Que asco De verdad De verdad Que la madre mía Te luces Tú No nos han dado estaño Tampoco Ni los tickets De No nos han dado estaño Ni los tickets estos Que te aseguraban Un SSR Y tal Lo de los steps Que luego venía Mira Dorados Gracias señor Épico Joder Madre mía Buah Nada Es increíble Tío Vaya Puta Mierda O sea Vaya Puta Mierda Es que El Saguada El Saguada Porque tenía El pase Nuevo Qué barbaridad Es que No sé ni qué elegir Tío Porque el Gordoba El Gordoba Sé que no sirve Para nada Este no tenía Nada 4.5 Y el Autoblog Es que Qué barbaridad Pues nada Peña Me voy a pillar El Saguada Para sacar El ticket Y para sacar El pase Porque el resto Es una auténtica Mierda O sea Es una barbaridad Yo no sé Si vosotros Tendréis más suerte Rascando algo así Pero es una locura O sea Que nos hayan puesto esto Yo pensaba que al menos Iban a estar todos los gachas Luego encima faltan el resto Por dar Y no sé si los darán ahora O cuándo los van a dar Pero Se han confundido Porque supuestamente lo he dicho 1800 días Eran unos 6 Y yo no veo nada Poniendo una parte Así que nada Gente Me comentáis vosotros Qué tal Poco para elegir La verdad Y eso Nos vemos en el próximo Venga Ahora